¡Mujeres famosas como mi mamá! ¿Quién será? ¡Juana la iguana te lo dirá! Ella no se dejó vencer. Aunque su salud no era muy buena, ella encontró en el arte una forma de ser feliz. Ella era una pintora. ¿Sabes qué hace una pintora? Observa mucho todo lo que la rodea. Busca tela, papel, madera o una pared para pintar sobre ella. Elige las pinturas de los colores que más le gustan. Usa sus pinceles y sus pinturas de colores para mostrar su forma especial de representar las cosas. Esta mujer era una gran pintora. Como solo ella lo hacía, era única y original. ¿Ya sabes quién es? Nació en un país que tiene música muy alegre. Ese país se llama México. ¿Crees que hacer mix and match es algo reciente? ¡No! Ella lo hacía muy bien. Ser diferente no está mal. Puede ser muy divertido. Ella es importante porque ha inspirado a muchas personas a luchar por conseguir sus sueños. ¡Guana la iguana está vestida como Frida Kahlo! La semana que viene, Juana la iguana nos hará adivinar otra mujer famosa, como mi mamá.